¡Rodillazo Kawasaki! ¡What's up! ¡Rodillazo Kawasaki! ¡What's up! ¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y antes de continuar, permítanme aclarar un pequeño asunto también antes de que empiecen a comentar ¡Epsilon, no había subido video! Sí, ya sé que no había subido video Y la razón es simple Toda la semana pasada, bueno, desde antes La computadora había estado fallando Pero la semana pasada fue el colmo No me dejó grabar absolutamente nada Y tampoco me dejaba renderizar Así que bueno, esa es la razón por la que la semana pasada no pude grabar ni un solo gameplay Pero bueno, ya estamos de regreso con Dragon Ball Xenoverse No pasa absolutamente nada Para los que no se enteraron Bueno, fue porque no me siguen por Facebook y Twitter Yo avisé a través de las redes sociales Así que ya sabes, si te quieres enterar de este tipo de situaciones Sígueme a través de las redes sociales Y así, bueno, ya nunca te perderás De las nuevas noticias De las nuevas noticias del canal de Epsilon Gaming Siento que algo se me olvida decirles, ¿saben? Ah sí, ya me acordé Si te has perdido alguno de los videos anteriores de Dragon Ball Xenoverse No te olvides que puedes entrar al canal Y ahí están todos los videos de Dragon Ball Y de todas las demás series que están ¡Mmm! ¡Buenísimas! Es que el comercial no puede faltar por nada en el mundo Ahora sí, comenzamos con las batallas del día de hoy Y el personaje que tengo en este momento Es el pequeño Saiyajin del Universo 6 Que si mal no recuerdo, su nombre es Kyabe ¿Sí? Estoy 99% seguro de que su nombre es Kyabe Y en vista de que es un pequeño Saiyajin del Universo 6 Bueno, para mí, no sé qué les parezca a ustedes Pero para mí, debería comenzar peleando contra otro niño Es una batalla justa, ¿no? Para mí es una batalla justa Y ya poco a poco iremos subiéndole el nivel Si vemos que se faja bien los calzones El Kyabe y le parte la cara a los niños Pues entonces sí Con el perdón de su madre Vamos a ponerlo a pelear con Saiyajin un poquito más peligrosos, ¿no? Y más picosos Como Vegeta, Goku y Broly Y todos ellos Bueno, no sé si alcance a pelear contra todos Pero peleará contra los más que se pueda Todo depende de cuánto duren estos niños Que se está defendiendo bien el Gohan Típico de Gohan Se tiene que defender bien Si no Si no se defendiera bien Gohan Sería una vergüenza para su familia Y no lo es Definitivamente Gohan No es una vergüenza para Goku Pero aún así le estoy metiendo una tremenda paliza No me ha atinado nada este niño No traes nada, Gohan Tú no traes nada, ¿eh? Nada traes Se muere Se muere perfecto Casi hago perfecto Casi hice perfecto No lo hice porque me alcanzó a dar un... Un ataque rompedor 38 segundos duró Gohan Les digo Capaz que si alcanzamos a pelear contra todos los Saiyajin En este... En estas batallas Después de esa tremenda macaniza que le metimos a Gohan No sé quién será capaz de enfrentarse a este niño Igual a Gotenks Podemos poner al que se transforma en fase 3 Igual con su ataque rompedor Se puede defender un poquito más Vamos a ver Vamos a hacer una prueba Y si no, pues ya le subimos Más el nivel Que estoy seguro que Gotenks Va a aguantar más, ¿eh? Lo de Gohan fue chiripada No sé, a lo mejor se... Se confió de más el Gohan Y por eso terminé Terminé partiéndole los hitos Y que me hiciera cosquillas Pero... Pero Gotenks Estoy seguro de que aguanta más Gotenks jamás me ha decepcionado Nunca Nunca me decepciones Gotenks ¿Qué está pasando contigo? Estás igual de baboso que Gohan ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa hoy a este juego? Ve, nada más No se cubre de nada Bueno, está utilizando sus ataques rompedores Gastándose la resistencia a lo baboso No sé por qué Pero bueno Vamos Combos infinitos Puro combo infinito Me gustaría hacerle otro tipo de poder Pero... Bueno, ¿saben cuál es la ventaja? Que entre más rápido se la parta a estos niños Contra más Saiyajin voy a poder pelear Esa es la parte buena del asunto, ¿no? Ahí vas Ahí vas Te mueres Te mueres ¿Y se acabó? ¿De veras? ¿Tan rápido? ¿Cuánto tardé en partirse la Gotenks? Espero que haya aguantado más que Gohan Como 10 segundos más que Gohan aguantó 10-11 segundos más que Gohan Bueno Vamos a subir de nivel Otro poquito más Ni Gohan ni Gotenks ¿Quién será el niño que tenga el suficiente coraje Como para aguantarle dos patadas a Kyabe? Pues igual Majin Buu Este Majin Buu parece niño Pero no es niño Así que sería trampa Vamos a ponerlo contra Goku De Dragon Ball GT Pero el que se transforma en Super Saiyajin fase 3 Oye En serio El Gotenks Ni siquiera se transformó en Super Saiyajin fase 3 Como que se resignó Y dijo Ah ¿Para qué me transformo? De todos modos me están partiendo el hocico Si me transformo De todos modos voy a valer caca Mejor me dejo morir Y así de fácil Entre más pronto muera Más rápido llego a mi casa a descansar ¿No? Esa es la ideología de Gotenks ¿Por qué? Porque Si Es un niño malcriado Olga San Que jamás ha trabajado en su vida Así que Esa es su forma de pensar Ok Le aguantamos un ataque rompedor A Gokusito A ver Gokusito No te me pongas No te me alebrestes ¿Eh? No te me alebrestes Que bueno Por lo menos ya me bajó un poquito más de vida Que Gotenks Si se dan cuenta Poco a poco Vamos subiendo la intensidad Gohan definitivamente No me bajó nada de vida Gotenks me bajó un poquito más Goku al parecer me está bajando un poquito más Y El que sigue me tiene que bajar Todavía Mucho más Se supone No sé Eso esperaría yo de este juego Métele un discazo en la ¿Qué tal? Ah sí Pues toma Si se lo doy Si se lo doy Y se mu... No Me lo esquivó Pensé que ya lo había matado Créanme que pensé que ya lo había matado Muy bien Goku Bien Goku Así me gusta Así me gusta Pégame Bájame vida Haz algo Defiende tu honor Carajo Defiende tu honor Por lo que más quieras Eres Goku No puede ser posible Que no puedas hacerme ni cosquillas Que conste Que conste Que le di chanza De que me bajara un poquito de vida Para Para no humillarlo tan feo Porque es Goku Me duele En serio No saben como me duele en el corazón Vencer a Goku tan fácil Si Goku niño no pudo Entonces solamente nos queda una cosa por hacer Broly Ahí te lo encargo Destrózalo Hazle Lo que se te pegue la gana Desquita toda tu ira Todo tu rencor Hacia Kakaroto Desquítalo con este niño Al cabo se Se parece Bueno No No se parece Pero Tú desquítate con él Hazle lo que quieras Enséñale por qué tú eres el super saiyajin legendario A ver Veamos Qué es lo que puede hacer Broly contra este niño De veras Broly De veras te vas a dejar golpear así vilmente Ni siquiera ataques rompedores está utilizando Pero qué le pasa Qué les pasa hoy a estos personajes Qué les pasa hoy a estos personajes Ve Qué fácil Qué fácil estoy evadiendo a Broly Normalmente Broly es el que Ahí está Vaya Ese es el Broly que conozco señores Ese es el Broly que yo conozco El que spamea con ataques rompedores Sin temor Sin temor de que se le acabe la resistencia Igual es el peor error que puede cometer Pero Bueno Como sea Vamos a darle Un definitivo Que es el primero que voy a atinar En toda En todas las batallas Es el primero de todos El primero de muchos ¿No? Podríamos decir El primero de muchos ataques Definitivos Que voy a atinar ¿Mueres? Mueres Vamos a darle un poco de chance a Broly No le voy a hacer el combo infinito Porque Esto va demasiado rápido En serio Vamos a darle chance Vamos a jugar un poquito con él Ey Ey Tranquilo Que soy un niño No seas abusivo Ey No seas abusivo Que soy un niño Uf 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 Esquívale Esquívale Bien Bien No me das No me das Una vez esquivado ese poder Bueno Ya puedo partirle la cara Sin resentimiento al gozo Ah Tengo un poder que quiero atinar A ver Este niño tiene un poder Que quiero tratar de atinarlo A ver si puedo Ey Déjame atinarte Caray A ver Voy a tratar Voy a Híjole Ya me gasté la resistencia Lo baboso Ajá No No me deja Definitivamente no me deja Y no me va a dejar Los tengo que mandar a volar Y a ver si No Ahí va Ahí va No maté Si se la partí No sé cómo Pero se la partí con ese ataque ¿Se dieron cuenta? No No hay quien pueda Con este niño Es imparable Es imparable el niño No me lo puedo creer Que este niño Haya detenido el ataque definitivo De Broly Con un solo poder Así ¡Pum! Mocos Broly Te calmas ¿Por qué? Porque yo lo digo Y se acabó Niño Mis respetos Es hora de que te vayas A las grandes ligas ¿Contra quién vas a pelear? Bueno Contra El super Saiyajin Goto Goku Goku tú no me tienes que decepcionar Tú no me tienes que decepcionar Eres adulto Tienes el cabello azul Tienes que hacer algo Contra este niño Por favor Defiendan el honor De los Saiyajin Del Universo 6 No puede ser posible Que este niño Los esté humillando A todos No, no, no ¿Por qué Dios? ¿Por qué Kamisama? ¿Por qué nos haces esto? A ver Vamos a meterle un patín Mira también hace patada Kawasaki What's up Ah no Él no hace patada Hace rodillazo Rodillazo Kawasaki What's up Rodillazo Kawasaki What's up What's up Bien Otro rodillazo Bien Ya basta de rodillazo Pártesela Como manda Kamisama Pártesela bien y bonito Como Kamisama manda Híjole Híjole Se está poniendo agresivo Goku Ya está sacando todo Tu arsenal Mientras no empieces Spamear con Kamehamehas Todo va a estar bien Todo va a estar bien No puede ser No puede ser posible ¿Qué no puede ser posible? Exilon Pues no puede ser posible Que se la esté partiendo a Goku Y que él no me esté haciendo nada Vean la cantidad de vida Que él me ha bajado No No Esto Voy a llorar de la tristeza Voy a llorar de la tristeza Que humillaciones están llevando estos tipos Ya Basta Goku Basta Me aburriste Me esquivó el ataque definitivo De veras A ver Este no lo esquivas Perdóname que te spame Goku Pero este no Toma la hijo de tu Saiyajina Madre Se acabó Se acabó su racha de Goku Su racha de esquivar ataques definitivos ¿Que qué? ¿Que quieres morirte? Ah bueno Estaba a punto de sacar mi arma secreta Yo sé que ustedes saben Que tengo unas bajo la manga Siempre tengo unas bajo la manga Pero con Goku al parecer no es necesario Utilizarlo ¿Saben? Toma Toma Y se murió Ese que escucharon fui yo aplaudiendo Fui yo aplaudiendo porque Bueno Goku aguantó un poquito más y Si no le ganó por lo menos Se defendió Que es lo que cuenta ¿No? Eres nuestra última esperanza Vegeta Tienes que hacer algo Por favor Eres el príncipe de los Saiyajin Ya no existen Pero aún así Sigues siendo el príncipe Aquí En nuestro corazón Nosotros los terrícolas Te guardamos como el príncipe de los Saiyajin Tienes que hacer algo Ya Si no lo haces Me cae que Te borro de Facebook Ya no te voy a seguir en Twitter ni nada Porque Tienes que poder contra Kiave Tienes que poder contra él Bien Y bien Eso Pégale Suénatelo Es la primera vez que estoy apoyando al otro ¿Se dan cuenta? Es la primera vez que estoy apoyando al otro Nada Nada Si bien Bien Vegeta Tu si sabes como meter buenas palizas Tu si que sabes Vegeta No Vegeta ¿Qué estas haciendo? ¿Qué estas haciendo Vegeta? Defiendete Defiendete bien por favor Defiendete bien Otras Otros patines para Vegeta Si claro Si claro Y Vegeta que ni siquiera se defiende Tenía que ser Vegeta Ve Nada más Ven Pero ¿Por qué caes en el mismo truco tres veces Vegeta? ¿Qué clase de príncipes ayallín eres? ¿Qué clase de principito? Oh Ahora si Ahora si Ahí va Ahí va Vegeta Estoy seguro Estoy seguro de que ahora si se la va a aplicar al niño Ahora si se la aplica Se la aplica Bien Vegeta Bien ¿Pero que estas haciendo niño? No niño No hagas eso No por favor No Todo iba tan bien hasta ahorita Todo iba tan bien hasta ahora Toma Vaya Lo esquivó bien Vegeta Lo esquivó A ver si este también lo puedes esquivar A ver si este No Ese no pudo Ese no lo pudo esquivar Mételo un discazo niño Bien Ahora me pongo del lado del niño ¿Por qué? ¿Por qué? Ya tiene ¡Oh! ¿Cómo me metí en el ataque definitivo? ¿Quién sabe? Pero bueno Le estoy dando ventaja a Vegeta ¿Por qué? Porque me cae bien Por eso Por eso le estoy dando ventaja al Vegeta Toma Y se murió Señores Lamento decirlo Con toda la pena de mi corazón Público Bonito Inteligente Y conocedor Lo lamento mucho Pero Kyabe El pequeño Saiyajin del universo 6 Un niño Del universo 6 Acaba de derrotar A todos los Saiyajin Del universo 7 Bueno Igual no son todos Pero Si venció a Goku y a Vegeta Ya estamos perdidos Valió caca nuestro universo Adiós A la goma No ¿Por qué? ¿Por qué perdimos Kamisama? ¿Por qué ningún Saiyajin del universo 7 Puede contra este moco? O Bueno Como sea Cuando las cosas no salen bien Tienes que hacerlas Tú mismo ¿No? Así dice el dicho Ok niño Ahora sí Te va a llevar la que te trajo ¿Me oyes? Nada te va a salvar ¿No? Mientras que ataques rompedores Haz todos los ataques rompedores Que quieras Nada te va a salvar Jamás Jamás Kamehameha explosivo Típico Típico de Epsilon Utilizar el Kamehameha explosivo Y utilizar como infinito Por lo menos De aquí a que se le cargue la resistencia ¿No? ¡Uf! ¡Ándele! Se lo esquive Por favor ¿Creíste que yo no sabía esquivar ese ataque definitivo? No, no, no Vayas niño Vayas Por favor Goku Dime que estás viendo esto No sé cómo batallaste tanto Vegeta, Goku No sé cómo batallaron tanto con este niño Si está bien fácil Está facilísimo ¿Vieron? Rápido Rápido y conciso Al clavo ¿Quieres matar al niño? Suénatelo Así de fácil 35 segundos Menos de lo que él se tardó en derrotar a Gohan ¡Aprendan Saiyajines! ¡Aprendan! Así es como se hacen las cosas señores Digo, no es que tenga algo contra los Saiyajines Son mi raza preferida en lo personal Pero, ni modo Ni modo Tengo que hacer las cosas yo mismo Porque todavía les falta mucho Están chavos estos Saiyajines Todavía les falta un poquito por aprender Pero por lo pronto Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Esto es lo único que me ha enseñado el Maestro Cell, eh No tengo ni una sola técnica del Maestro Cell Si algo me ha enseñado es esto Cruzarme de brazos, nada más Y estar parado aquí todo el día Hasta que se me salgan los juanetes en los pies Bueno, hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!